Me dice que me ama Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiero estar Me dice que me busca cuando salgo y voy a pasear Que ha hecho lo que existe para llamarme a corrupción Que quiere conquistarte y admirar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiero estar Me dice que me busca cuando salgo y voy a pasear Que ha hecho lo que existe para llamarme a corrupción Que quiere conquistarte y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande es su amor Lo dice en las heridas, de sus manos y pies Me dice que me ama y voy a pasear Me dice que me ama y que conmigo quiero estar Me dice que me busca cuando salgo y voy a pasear Que ha hecho lo que existe para llamarme a corrupción Que ha hecho lo que existe para llamarme a corrupción Que ha hecho lo que existe para llamarme a corrupción Que ha hecho lo que existe para llamarme a corrupción Que quiere conquistarte y alegrar mi corazón Que ha hecho lo que existe para llamarme a corrupción Que ha hecho lo que existe para llamarme a corrupción